Bienvenidos hermanos a Panagia Televisión, nos acercamos a un tiempo de meditación, un tiempo para recordar a nuestros familiares, nos acercamos al día de todos los difuntos, al día también de todos los santos. Y quisiera hacer una advertencia a nuestros hermanos allá en Latinoamérica como también aquí en España porque es un culto que se ha extendido también por aquí, por España y es el culto a la Santa Muerte y como este culto a la Santa Muerte es incompatible con nuestra fe católica. Hoy en día nos encontramos muchísimos hermanos que igual que rinden culto a la Santa Muerte pues también se dicen cristianos católicos, asisten a misa, frecuentan los sacramentos, etc. Y quisiera daros algunos consejos, algunas razones para que te des cuenta de que es un culto que se desvía de lo que debe de ser la verdadera fe cristiana. En primer lugar, la Santa Muerte no es una persona o un ser, eso lo debemos de tener claro desde el comienzo. No tiene nada absolutamente de santa. La muerte no es un ser sino que es un acontecimiento, un acontecimiento en el cual tanto tú como yo como todas las personas pues no podemos evitar, ¿verdad? Causa del pecado original. Dice la escritura que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. La muerte significa la ausencia de vida. Es decir, una persona se ha quedado sin vida y ha fallecido y ha terminado, ¿verdad? Su tiempo aquí en la tierra. Desde pequeños pues nos han enseñado a imaginar la muerte, ¿verdad? Como un esqueleto o quizá también como un esqueleto pero con vida, ¿verdad? Y nos puede parecer gracioso que también lleva una guadaña y que quita la vida a las personas para llevárselas al otro mundo, ¿verdad? Esa iconografía que podemos ver en cualquier parte sobre la muerte. Puedes colocar en Google la palabra muerte y seguramente si buscas imágenes sobre eso pues te va a aparecer un esqueleto con una capucha y con la guadaña en la mano. Pero eso no es real. La muerte, como hemos dicho, no es una persona sino que es una fantasía. Ese personaje es una fantasía. Es una manera alegórica o caricaturizada para expresar el fin de la vida porque la muerte no es un personaje real. La muerte, como hemos dicho, es una realidad que es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. La muerte llegó a la humanidad como consecuencia de ese pecado y así lo revelan las sagradas escrituras como por ejemplo en Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante, Romanos capítulo 5, versículo 12 y también en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20. Algunas personas creen que es Dios quien fue el autor de la muerte y que por lo tanto es bueno dar ese culto. Pero como hemos dicho al comienzo, esa premisa es errónea y puede ser constatada en el libro de sabiduría, capítulo 1, versículo 12 y 13, donde, como acabamos de decir hace escasos minutos, la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. Quien sí es el autor de la muerte es el demonio. Él es el culpable de que el hombre peque y experimente la muerte. Las escrituras revelan esa información con total, total claridad. Sabiduría, capítulo 2, versículos 23 y 24. Me gustaría, hermanos, que durante este video, pues, tomaras tu Biblia para que puedas leer estos versículos que estamos dando. Puedes pausar el video, ir hacia atrás en el video y coger tu Biblia y tal como te voy dando estos versículos, puedes ir confirmando lo que te digo con las sagradas escrituras. También, otro versículo que revela esta información es Génesis, capítulo 3, versículo 1 hasta el 6, como también la carta a los hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Un punto muy importante y que tengáis también en cuenta. Repito, el culto a la santa muerte es un culto satánico. Las imágenes de la muerte representan las obras del demonio. Por lo tanto, el que adora a la muerte, adora al demonio y su obra. Él fue quien permitió que la muerte entre. Por lo tanto, si adoras, si rindes culto a esa muerte que por culpa del diablo entró, estás rindiendo culto a esa obra maligna del demonio. Otro punto importante. La calavera no es más que una burda imagen. Fíjense, por ejemplo, cuando hay una planta eléctrica, nuclear, etc., pues pueden colocar una imagen de peligro, ¿verdad? En la cual colocan esa imagen y en el centro de esa imagen colocan una calavera. Para que te des cuenta que si tocas aquella cosa, pues te puede causar la muerte. Pues esa calavera no es más que una burda imagen de lo que es la muerte. Algunas personas le piden a Dios que les conceda una santa muerte. Es decir, que desean morir santamente. Pero sin embargo, en ningún caso piensa que la muerte sea un ser santo. O como decimos aquí en España, no es lo mismo una pelota vieja que una vieja en pelota. No tiene nada que ver cuando se cambian los denominadores de esa frase. Además, sabiendo también que la muerte no es un ser, entonces cada imagen de esa santa muerte no tiene nada de santa y no es más que una burda y también fea imagen. Un punto muy importante. Esto algunos protestantes nos lo tiran a la cara. Y dicen que la iglesia católica, pues es la que fomenta todo ese culto a la muerte. ¿Verdad? A la muerte. Ellos dicen, por ejemplo, que el culto nuestro a los santos, pedirle a los santos, rezar al santo para que ese santo que está delante de la presencia de Dios interceda por nosotros. Ellos confunden ese hecho, la comunión de los santos, la intercesión, lo confunden con el tema que estamos abordando, el tema de la santa muerte. No tiene nada que ver. Ellos creen que con eso, pues, practicamos la necromancia. Nada que ver. No tienen ni idea de lo que enseña la iglesia en ese aspecto. La iglesia nunca, voy a repetir porque a veces las personas parece que les cuesta. La iglesia nunca, le amen bien los labios, nunca ha aprobado el culto a la santa muerte. Incluso muchos obispos se han visto obligados a advertir sobre esta práctica. Que no es católica. No es cristiana. No es sano, espiritualmente hablando. Y se debe tener cuidado porque también existen falsos sacerdotes en algunos lugares que se hacen pasar por sacerdotes católicos y pasan cerca de iglesias católicas y tratan de fomentar ese falso culto a la muerte. Por otra parte, también tenemos que advertir que adorar a la muerte o adorar a la santa muerte y colocar eso por delante de Dios es idolatría, ¿verdad? Esto no lo saben muchas personas y lo hacen por ignorancia. Nadie que piense que eso es un culto satánico, un cristiano que se considere cristiano llame verdaderamente a Dios y sepa que ese culto es un culto satánico nunca lo va a hacer, sino que actúa por ignorancia. Otro punto importante, por favor, no seamos mensos. Seamos mansos, pero no mensos, ¿verdad? Como dicen nuestros queridos hermanos en México. La muerte no hace favores. Como hemos dicho, no es una persona. ¿Cómo te va a hacer favores? Muchas personas le piden a la santa muerte que les conceda algún tipo de favor, sea dinero, trabajo, poder, protección, sanación, seducción para atraer a una persona a nuestra vida. Es verdad que en algunos casos les ha concedido lo que pedían. ¿Pero qué ocurre en estos casos? Pues que se paga un precio muy alto y sufriendo graves consecuencias. Lo que el demonio te da, no te lo da por amor, sino porque sabe que va a sacar tajada, va a sacar provecho de ese supuesto favor que te va a dar y se lo va a cobrar con creces. Os voy a dar algunos ejemplos, algunos sufrimientos que padecen las personas que adoran a la santa muerte. Si son casados, el matrimonio se pierde. Si les concedió dinero, pierden la paz, pierden la alegría. En algunas ocasiones sufren miseria y no logran progresar en la vida. Les suceden accidentes graves. Padecen depresión y una depresión crónica. Sufren de miedos y de tristeza. Escuchan ruidos, suelen ver sombras, se alejan de la fe. Y toda la familia en general se va a ver afectada con diferentes problemas de toda índole. Dime tú si eso vale la pena. Dios cuando te da algo, te lo da gratis y te lo da porque te ama. Y si no te da algo, es porque no te conviene. Así de sencillo. El Señor Jesús lo decía en los santos evangelios. Si vuestro Padre del Cielo no lo da, es porque no sabéis pedir. No sabéis pedir en el contexto que pedimos cosas que no nos convienen. Y como no nos conviene, Dios como buen Padre, pues no nos lo da. Como hemos dicho, las personas mediante este falso culto, ese culto demoníaco, son engañadas y se alejan de Dios. A quienes rinden y extienden su culto y le colocan un altar, flores, alimento o incluso le llevan en el pecho, en ropa, ¿verdad? Pues se les suele amenazar con que si no cumplen o no se arrepienten de adorar a la Santa Muerte, pues ésta entonces tomará venganza contra ellos, ¿verdad? El maligno es quien finalmente pues comienza a atormentar a las personas y una vez que entras en ese círculo demoníaco, es muy complicado escapar de ahí. ¿Cómo podemos escapar de ese círculo vicioso? Pues, ante todo, una buena confesión, pero antes un buen examen de conciencia, la confesión. El sacerdote te va a hacer diferentes preguntas, como por ejemplo, si rechazas las seducciones de Satanás. Romper con todo lo que te une a él, por supuesto, cualquier utensilio, cualquier cosa que uses o que usaste en el culto de la Santa Muerte, todo fuera, en una hoguera. Y rechazar todo lo que te ofrezca el demonio, nunca te ofrece nada bueno. Como hemos dicho, siempre, con mucha fe, lo que estamos hablando, cuando quieres romper ese vínculo, invocar siempre a Jesús, a María Santísima. El Señor siempre oye tu clamor y mediante sus ministros, los sacerdotes que pueden ir a tu hogar, bendecir tu hogar, incluso hacer una oración de liberación, si en tu casa están ocurriendo esos extraños. Pues el sacerdote como ministro, pues hará que aquello se calme y por fin todo eso desaparezca. Y por último, la muerte es el peor enemigo de Dios y de los hombres. Algunas veces se mencionan las obras para referirse al autor de ellas. Por ejemplo, si se dice que se combate el crimen, cuando en realidad se combate a los criminales, ¿verdad? Pues de igual manera, cuando la Biblia habla de aniquilar a la muerte, en realidad habla de aniquilar a su autor. Es decir, al demonio. Jesucristo será quien acabe con él para siempre, junto con sus obras. Así lo dice las sagradas escrituras. Si tienes tu Biblia contigo, puedes leer Isaías capítulo 25, versículos 6 al 8 y también 1 Corintios capítulo 15, versículos del 21 al 26. Y verás como el Señor te dará la fortaleza y te dirá y sabrás que mediante la escritura el Señor acabará con la muerte y con el diablo que es el autor de la muerte. La muerte será aniquilada, ¿verdad? Por el poder de nuestro Señor Jesús. Así que, hermano, hermana, este culto muy extendido en países como México, también como Argentina, aunque también se ha ido extendiendo por toda Latinoamérica y también aquí en España, ¿verdad? Se ha extendido todo ese culto que es perjudicial para tu fe y para tu espiritualidad católica. Ahora, ya, si viste este video, ya no digas que nadie te advirtió sobre esto. El fin de este video es que rompas toda ligadura con el demonio y con sus seducciones. Así que, pídele mucho al Señor, pídele muchísimo a la Virgen María para que se alejen todas esas cosas de tu vida. Y como te he dicho, visita sacerdote y confiésate ante ese ministro del otro Señor y rompe toda atadura con Satanás. Dios te guarde, Dios te bendiga.